Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Para quien no me conoce, yo me llamo Monce, soy psicóloga, me encanta combinar lo espiritual con lo científico para ayudarlos a que cumplan todos sus sueños, que tengan un súper estilo de vida y una mentalidad muy positiva. Y hoy quiero darles tres ejercicios para dejar de preocuparse por el futuro, para que dejen esa ansiedad de lo que viene o no viene, lo que quieren o lo que no quieren. Quiero empezar diciendo que sí, los pensamientos son creadores, pero que no se preocupen tanto si de repente tienen pensamientos negativos o pensamientos de preocupación. No todos los pensamientos se manifiestan en ese instante o tan rápido o algunos, la verdad es que la mayoría ni siquiera se reflejan en la realidad, ni siquiera los manifestamos. ¿Por qué? Porque si no, la vida sería un caos, pónganse a pensar esto. Si todos, todos, absolutamente todos nuestros pensamientos se manifestan, todo sería un caos. Todo el mundo, toda nuestra vida, todas las personas serían un caos. Así que no se preocupen tanto. También les quiero decir que tranquilas, tranquilos, lo que quieren sí va a llegar, lo que quieren sí va a pasar. Las personas que ustedes quieren ser también lo van a lograr. Lo único que tienen que hacer es regresar a este momento. Y estos tres ejercicios les van a ayudar muchísimo para dejar de preocuparse por el futuro y dejar de preocuparse en general, en este momento. ¿Por qué? Porque nos vamos a anclar al momento presente. Recordemos que el momento presente es nuestro momento más poderoso. Es en el momento donde podemos crear. Es en el momento que podemos imaginar lo que queremos ser de hoy en adelante. Lo que apoya a nuestro yo del futuro, no lo que apoya a lo que ya pasó. En el pasado solo existen problemas. ¿Hoy qué quiero ser? ¿Y qué puedo hacer hoy que pueda apoyar a mi yo del futuro? Entonces, el primer ejercicio para dejar de preocuparse por el futuro es hacerte estas preguntas. Saca tu diario. Si te gusta hacer journaling, si te gusta tener un diario, si te gusta escribir, sácalo en este momento y escribe estas preguntas. ¿Qué pasaría si...? Es decir, saca tus mayores miedos, saca tus peores pensamientos a la luz. Saca todos esos miedos, todos tus pensamientos más negativos, sácalos a la luz y escríbelos. Escríbelo todo y después escribe estas preguntas. ¿Qué pasaría si...? Y seguido de ese pensamiento negativo, seguido de ese miedo súper fuerte que tienes. Y de verdad ponte a pensar qué pasaría si eso sucediera. ¿De verdad estarías tan tan mal? ¿De verdad te dañaría eso? Saca todos esos pensamientos, todos esos miedos. Sacarlos a la luz no es querer manifestarlos. Sacarlos a la luz es precisamente para liberarlos. Cuando nos permitimos sentir, cuando nos permitimos reconocer, al momento de escribir todos esos problemas, todos esos pensamientos, todas esas dudas, todos esos miedos, nos permitimos liberar. Estamos liberando, no estamos reprimiendo, estamos liberando, no los estamos manifestando. Simplemente los reconocemos y decimos, ok, ¿qué pasaría si...? Entonces, ¿qué podría ser yo después? ¿Qué pensamientos podría tener yo después? ¿Hoy? ¿Hoy está pasando esto? Siguiente pregunta. ¿Hoy está pasando esto? No, solamente está en tu mente. Y si no solo está en tu mente y sí te está pasando, aún así escríbelo, liberarlo. ¿Qué pasaría después? ¿Qué pasaría contigo después? ¿O si realmente está en tu mente? ¿Es esto verdad? ¿Es esto real? ¿O solamente vive en mi mente? ¿O solamente vive en mí? Cualquiera de las dos formas es liberar, escribir, sacar tus peores miedos, dudas, preocupaciones, pensamientos a la luz, escribirlos y hacerte la pregunta si realmente te dañarían, si realmente sería lo peor que te podría pasar en la vida. Piensa en muchas personas que han superado cosas inimaginables. Tú también puedes. Escríbelo y una vez que lo escribas, tan tan, lo cierras, se acabó. Ya no más. Si necesitas volverlo a escribir, lo vuelves a escribir hasta que sientas que lo has liberado. El segundo ejercicio para dejar de preocuparte por el futuro es enfocarte en lo que sí puedes controlar hoy. ¿Qué sí puedes controlar hoy? Tus pensamientos, tus emociones, tus hábitos, tus acciones. Todo lo que puedas hacer hoy, ahorita, sí lo puedes controlar. Si tu mente se va a un mes, una semana, un año, regresa. Regresa y di, ¿qué sí puedo controlar hoy? Es decir, ¿qué puedes hacer hoy? ¿Qué hábitos puedes tener hoy que puedan apoyar a tu futuro? ¿Qué pensamientos puedes tener hoy que te pueden ayudar a sentirte mejor? ¿Qué emociones? Y apóyate con meditaciones. Apóyate al escribir. Apóyate escuchando afirmaciones positivas. Apóyate haciendo ejercicio, respiraciones profundas. Esos hábitos, esas acciones, las puedes hacer hoy. Eso puedes controlarlo hoy. ¿Qué pensar? ¿Qué decir? ¿Qué sentir? Lo puedes controlar. Tú puedes hacerlo hoy. No te vayas a un mes, una semana. Hoy, ¿qué puedes hacer? Y enfócate en eso nada más. Hoy, ¿qué puedes hacer? Y te aseguro que el futuro y todo lo demás se acomodará. Le va a seguir de forma ordenada y de forma correcta. Pero enfócate hoy. Hoy sí que puedes hacer. Y busca señales. Busca señales. Yo, por ejemplo, a mí me encanta encontrarme plumas de pájaro en el piso, en la calle, por el parque. Y siempre que me encuentro una pluma de pájaro, le doy el significado de que me está guiando. Que es que voy por el buen camino. Que sea lo que estoy haciendo hoy, voy por el buen camino. Ustedes pueden pedir una señal también. Cada vez que se encuentran una mariposa amarilla, significa que van por el camino correcto. Entonces, es sinónimo a dejar de preocuparse por el futuro. Busquen una señal. Ustedes póngansela. Cada vez que vea una flor roja, significa que lo que estoy haciendo hoy va a apoyar lo que quiero mañana. Entonces, pónganse esas señales. Y cada vez que lo encuentren, van a saber que van bien. Y entonces, relájense. Significa que van bien, que el futuro viene bien. No tienen por qué preocuparse. Y el tercer ejercicio para dejar de preocuparse por el futuro, me encanta. Y lo practico todo el tiempo porque en realidad me relaja muchísimo. Se me hace muy divertido. Y es usar los cuatro elementos. Es decir, agua, tierra, aire y fuego. Estos cuatro elementos te van a anclar al momento presente. Y cuando te anclas a este momento, en ese momento te dejas de preocupar por el futuro. Entonces, ¿cómo lo vas a practicar? Tierra, tierra. Te vas a ir al pasto, al patio, al jardín, a la tierra, incluso en el concreto descalza, en tu casa o donde tú quieras, donde le pegue un poco el sol. Y en el momento que pises el piso calientito o la textura que tú hayas decidido con tus pies descalzos, vas a cerrar los ojos y te vas a anclar a ese momento. Vas a disfrutar el piso. Y ya, tu enfoque debe estar en tus pies, en lo que están sintiendo. Eso es el elemento de la tierra y eso es anclarse al momento presente. Ese simple ejercicio te libera de muchísimas cosas, de muchas preocupaciones. Respiras profundo y sigues tu día. Agradeces y sigues tu día. Después, el segundo elemento es el agua. ¿Qué vas a hacer? Vas a ir por un vaso con agua, lo vas a tomar con tus dos manos, vas a cerrar los ojos y vas a decir gracias, solo gracias, solo eso y te lo tomas. Te tomas ese vaso que tiene la intención de un corazón agradecido y presente. Con eso ya liberas muchas preocupaciones y muchos miedos. El siguiente elemento es el aire. Ya que te hayas tomado tu vaso con agua, te sientas en una silla, en tu sillón, en el piso, en un cojín donde tú quieras, un lugar cómodo, te sientas y practicas respiraciones profundas. Puedes buscar uno en YouTube o hacer uno por ti mismo, por ti misma. Bueno, respiras, cuentas cuatro, los sostienes, cuentas otros cuatro y los sueltas en otros cuatro. Y así repites al menos unas cinco veces. Eso ya te estabiliza un montón, estabiliza el sistema nervioso. Eso ya debe de ayudarte a dejar de preocuparte por lo que sea, presente, pasado, futuro, todo. Y el cuarto elemento es el fuego. ¿Cómo vas a practicar el fuego? Pero si tienes tiempo o en el momento que puedas, vas a prender una vela, una veladora, lo que tengas, algo que puedas prenderle fuego. Y te sientas unos tres, cinco minutos solo observando el fuego de la vela, el fuego de tu veladora, lo que sea. Te quedas observando esa pequeña llama de fuego, cinco minutos o tres minutos, el tiempo que tú quieras. Y cualquier pensamiento que venga a tu mente, déjalo ser, déjalo pasar, déjate sentir, libéralo, libéralo todo. Respira profundo, sueltas, te vas y sigues con tu día. Ahora, puedes practicar estos tres ejercicios en el momento que quieras, los días que quieras, las veces que tú quieras. Pero te aseguro que te van a ayudar un montón, te van a liberar un montón, sobre todo esa preocupación de lo que quieres, del futuro que viene, del futuro que no viene, de lo que no quieres. Todo se va a liberar. Entonces, cuéntame en los comentarios, cómo te va con estos ejercicios, qué te parecieron, si los haces, si no los haces, si los haces, si tomas alguna foto, compártemela, escríbeme en mis redes sociales. Me encanta conocerlos, saber de ustedes, ayudarlos, cualquier duda ya saben que me pueden escribir. De todos modos, yo les voy a dejar aquí abajo unos links que también les pueden ayudar a esto y que les van a ayudar a calmar la mente. Gracias por hacerme parte de su proceso, gracias por darle click a este video, por llegar hasta este momento. Gracias por suscribirse, por todo su apoyo. Yo estoy aquí para cada paso que van dando, para cada paso de su proceso. Recuerden, recuerden que solo hoy pueden hacer lo que puede apoyar a su yo del futuro, es decir, enfocarse en lo que están haciendo hoy. Los hábitos, los pensamientos, las acciones que tengan hoy, van a tener un fruto el día de mañana. Así que no se preocupen, solo enfóquense en hoy. Les mando un gran abrazo, les agradezco muchísimo y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!